En sus últimas semanas... Lo siento, Ramiro, yo voy a tener que dejar que te pudres ahí en la cárcel. Eusebio... Abuso de mí. Acá todo puede suceder. Y si yo te dijera que estoy maquinando algo para salir de aquí. Ella es Mabel Anota. Gil Urbina. No te vas a salvar. Últimos capítulos de Luz de Luna 2. Hoy 9.30 de la noche en América.